Seguimos con más Informativo Televilla a través del Canal 8. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Luis Fernando Jauregui, representante de la Oficina Sanitaria del Instituto Departamental de Salud en Villa del Rosario, se refiere al trabajo que se viene realizando y se realizará en este 2020, en articulación con la Secretaría de Salud del municipio en los establecimientos educativos. En este 2020 ya empezamos rigurosamente a trabajar en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio de Villa del Rosario. Hemos coordinado con la Oficina de Vectores las fumigaciones en todos los establecimientos educativos. También se les han hecho las recomendaciones en cuanto al cuidado del agua, lavado de tanques. Y ya esa es la primera que hicimos, ahora seguimos con todo lo que viene con guarderías y hogares familiares. Bueno, ¿qué actividades se tienen programadas para estas instituciones? Las guarderías son 122, nos toca que visitarlas a todas, darles recomendaciones, hacerles promoción y prevención en cuanto al manejo adecuado de alimentos y el manejo adecuado de aguas, como la disposición de residuos sólidos. Bueno, ¿qué recomendaciones se les da a las madres FAMIS para que estén atentas a esto que se va a realizar por parte de ustedes? Por lo regular siempre llegamos a mirar toda la parte locativa del establecimiento, cómo están los muros, pisos, redes eléctricas, instalaciones hidráulicas, las condiciones sanitarias en las que se consigue, se mantienen los tanques de almacenamiento, cómo están cuidando el agua, cómo se está desinfectando. El año pasado a todas las hogares comunitarios se les entregó un filtro que fue donado por ACNUR, la Alcaldía Municipal y el Instituto de Fundamental de América. Bueno, algo que deben tener en cuenta la comunidad es que se está propagando ahorita lo que es lo de los mosquitos, las enfermedades, como lo que es el dengue. ¿Qué mensaje se le puede dar a la comunidad o a aquellos padres que tienen menores, inclusive para nosotros mismos, para tener cuidado y ser prevenidos con esta enfermedad? A ver, el dengue, lo primero que tenemos que hacer es no tener materiales inservibles en nuestras casas, a la intemperie, las botellas, en un colegio de Juanfrío conseguimos muchos inservibles, se les dio la recomendación, ya los recogieron, todos los recipientes que puedan almacenar agua lluvia nos van a tener un foco de criadero de mosquitos a ese yipi que es el que transmite el dengue. Como también se le dice a las personas, a las personas propietarias de los inmuebles de la vivienda, es que los tanques tienen que lavarlos y desinfectarlos con cloro, que tienen que restregarlo con un cepillo, para así evitar, más que todo son las albercas que nos quedan en los lavaderos, que es donde más se nos producen los zancudos. Bueno, ¿qué pasaría con aquellas madres que de pronto se encuentran irregularidades en el hogar de bienestar? ¿Se les da alguna observación o qué medidas tomarían ustedes como entidad? Por lo regular, yo creo que son muy pocas, porque las señoras ya son muy conscientes que los 12 niños que tienen son como hijos de ellos. Entonces, ahí lo que tenemos es que... Y si hay alguna recomendación, se les da un plazo para arreglarla, pero un plazo máximo de 30 días. Bueno, eso es un llamado, o una manera de que aquellas madres comunitarias que están atentas a las visitas que se van a realizar por parte del IDS de nuestro municipio, a que tengan prevención en cuanto a muchas enfermedades que se están propagando últimamente. Este es un informativo para el Canal 8 Televilla, reporta Karen de los Reyes.